En esta clase vamos a aprender cómo decir ASÍ en inglés. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase estamos aprendiendo cómo decir ASÍ en inglés. Y para ver más videos para aprender inglés desde cero, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ¿cómo es que se dice ASÍ en inglés? La verdad es que en inglés la palabra ASÍ no existe. Para poder expresar la misma idea en inglés se debe usar una frase, pero no hay una sola frase tampoco. La frase que se usa depende de la situación. Las dos frases más básicas que se usan para decir ASÍ son LIKE THIS y LIKE THAT. Su uso depende de la perspectiva de la persona que habla. Si una persona habla desde su propia perspectiva, se dice LIKE THIS. Y si una persona habla desde la perspectiva de otra persona, se dice LIKE THAT. Por ejemplo, si yo quiero que tú hagas algo de una cierta manera y te muestro haciéndolo yo, diría DO IT LIKE THIS. DO IT LIKE THIS. DO IT LIKE THIS. LIKE THIS. COMO YO LO ESTOY HACIENDO. DO IT LIKE THIS. Pero si quiero que lo hagas como otra persona lo hace, entonces, en lugar de mostrártelo, te señalo como esa persona lo hace y te digo DO IT LIKE THAT. DO IT LIKE THAT. LIKE THAT. COMO ESA PERSONA LO HACE. LIKE THAT. DO IT LIKE THAT. DIGAMOS QUE ALGUIEN CRITICA LA MANERA EN QUE YO HABLO. YO DIRÍA I'VE ALWAYS TALKED LIKE THIS. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THIS. SIEMPRE HE HABLADO ASÍ. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THIS. DIGO LIKE THIS PORQUE ME REFIERO A LA FORMA EN QUE YO MISMO HABLO. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THIS. PERO SI ALGUIEN CRITICA COMO OTRA PERSONA HABLA, YO DIRÍA I'VE ALWAYS TALKED LIKE THAT. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THAT. EL SIEMPRE HA HABLADO ASÍ. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THAT. DIGO LIKE THAT PORQUE ME REFIERO A LA FORMA EN QUE EL HABLA. NO DESDE MI PERSPECTIVA, SINO DESDE LA SUYA. I'VE ALWAYS TALKED LIKE THAT. DIGAMOS QUE YO ME SIENTO MAL, PERO NO SÉ POR QUÉ. DIRÍA WHY DO I FEEL LIKE THIS? WHY DO I FEEL LIKE THIS? PORQUE ME SIENTO ASÍ. WHY DO I FEEL LIKE THIS? DIGO LIKE THIS PORQUE ME REFIERO A COMO YO ME SIENTO DESDE MI PERSPECTIVA. WHY DO I FEEL LIKE THIS? PERO DIGAMOS QUE TÚ ME CUENTAS COMO TÚ TE SIENTES Y YO NO ENTIENDO POR QUÉ TE SIENTES ASÍ. TE PREGUNTARÍA WHY DO YOU FEEL LIKE THAT? WHY DO YOU FEEL LIKE THAT? POR QUÉ TE SIENTES ASÍ? WHY DO YOU FEEL LIKE THAT? DIGO LIKE THAT PORQUE ME REFIERO A COMO TÚ TE SIENTES, NO COMO YO ESTOY HABLANDO DESDE TU PERSPECTIVA Y NO LA MÍA. WHY DO YOU FEEL LIKE THAT? ENTONCES YA SABEMOS COMO DECIR ASÍ DESDE LA PERSPECTIVA DE UNO O DESDE LA PERSPECTIVA DE OTRA PERSONA. PERO SOLO SE DICE LIKE THIS O LIKE THAT SI VIENE AL FINAL DE LA FRASE O DESPUÉS DEL VERBO. PERO SI QUIEREMOS DECIR ASÍ AL PRINCIPIO DE LA ORACIÓN SE DICE DIFERENTE. SE DICE THIS IS HOW O THAT IS HOW. POR EJEMPLO EN LUGAR DE DECIR HAZLO ASÍ, QUIERO DECIR ASÍ HAZLO O ASÍ SE HACE. ¿CÓMO LO DIGO? DIGO THIS IS HOW YOU DO IT. YA NO DIGO LIKE THIS, SINO THIS IS HOW. ASÍ LO HACES, ASÍ SE HACE. O TAMBIÉN SE PODÍA TRADUCIR ASÍ ES COMO SE HACE. ASÍ ES COMO LO HACES. ASÍ ES COMO LO HACES. ASÍ ES COMO LO HACES. O SI QUIERO SEÑALARTE COMO OTRA PERSONA LO HACES, DIGO, THAT IS HOW YOU DO IT. ASÍ COMO LO ESTÁ HACIENDO ÉL. ASÍ SE HACE. ASÍ LO HACES. THAT IS HOW YOU DO IT. SI EN LUGAR DE SIEMPRE HE HABLADO ASÍ, QUIERO DECIR ASÍ SIEMPRE HE HABLADO, DIGO, THIS IS HOW I'VE ALWAYS TALKED. THIS IS HOW I'VE ALWAYS TALKED. Y SI QUIERO DECIR ASÍ SIEMPRE HA HABLADO ÉL, DIGO, THAT IS HOW HE'S ALWAYS TALKED. THAT IS HOW HE'S ALWAYS TALKED. ASÍ SIEMPRE HE HABLADO, O ASÍ ES COMO SIEMPRE HE HABLADO. ASÍ SIEMPRE HA HABLADO ÉL, O ASÍ ES COMO ÉL SIEMPRE HA HABLADO. THIS IS HOW I'VE ALWAYS TALKED. THAT IS HOW HE'S ALWAYS TALKED. SI EN LUGAR DE PREGUNTAR POR QUIÉ ME SIENTO ASÍ, QUIERO DECIR, ASÍ ME SIENTO, DIGO, THIS IS HOW I FEEL, THIS IS HOW I FEEL, ASÍ ME SIENTO, O ASÍ ES COMO ME SIENTO. THIS IS HOW I FEEL, PERO SI QUIERO DECIR COMO OTRA PERSONA SE SIENTE, POR EJEMPLO DECIR, ASÍ ES COMO ELA SE SIENTE, O ASÍ SE SIENTE ELA, DIRÍA, THAT IS HOW SHE FEELS, THAT IS HOW SHE FEELS. THIS IS HOW I FEEL, THAT IS HOW SHE FEELS, ASÍ QUE ACUÉRDENSE, SI DECIMOS ASÍ AL FINAL DE LA FRASE O DESPUÉS DEL VERBO, DECIMOS LIKE THIS O LIKE THAT, PERO SI DECIMOS ASÍ AL PRINCIPIO DE LA ORACIÓN, DECIMOS THIS IS HOW O THAT IS HOW. AHORA, ES IMPORTANTE SABER Y RECORDAR QUE CUANDO UNO SE REFIERE AL PASADO, SIEMPRE SE USA LIKE THAT O THAT IS HOW, SIN IMPORTAR LA PERSPECTIVA. AUNQUE UNO SE REFIERE A SÍ MISMO, IGUAL SE DICE LIKE THAT O THAT IS HOW. POR EJEMPLO, HABLANDO DEL PASADO, DIRÍA, I DID IT LIKE THAT. ME ESTOY REFIRIENDO A MÍ MISMO, A ALGO QUE YO HICE DE UNA CIERTA MANERA, PERO COMO ME REFIERO AL PASADO, IGUAL DIGO LIKE THAT Y NO LIKE THIS. I DID IT LIKE THAT O YOU DID IT LIKE THAT. NO IMPORTA LA PERSONA, YO U OTRA PERSONA, NO IMPORTA, SE DICE LIKE THAT. I DID IT LIKE THAT, YOU DID IT LIKE THAT. O THAT IS HOW I DID IT. THAT IS HOW I DID IT. SI LO QUEREMOS DECIR AL PRINCIPIO DE LA ORACIÓN, DECIMOS THAT IS HOW. AUNQUE ME REFIERA A MÍ MISMO, DIGO THAT IS HOW, Y NO THIS IS HOW. THAT IS HOW I DID IT, IGUAL, THAT IS HOW YOU DID IT. NO IMPORTA LA PERSONA, THAT IS HOW, THAT IS HOW I DID IT, THAT IS HOW YOU DID IT. ASI QUE RECUERDEN, EN EL TIEMPO PASADO, SIEMPRE SE USA THAT, YA SEA LIKE THAT AL FINAL, O THAT IS HOW AL PRINCIPIO. Y ENTONCES, COMO REPASO, PARA DECIR ASI, EN INGLES, NO HAY UNA SOLA PALABRA, SE TIENE QUE USAR UNA FRASE, Y NO HAY UNA SOLA FRASE. SI DECIMOS ASI AL FINAL DE LA ORACIÓN, O DESPUÉS DEL VERBO, DECIMOS LIKE THIS, O LIKE THAT. LIKE THIS, SI NO SE REFIERE A SÍ MISMO, Y LIKE THAT, SI NO SE REFIERE A OTRA PERSONA. PERO SI VIENE AL PRINCIPIO DE LA ORACIÓN, TENEMOS QUE DECIR, THIS IS HOW, O THAT IS HOW. THIS IS HOW, SI NO SE REFIERE A SÍ MISMO, Y THAT IS HOW, SI NO SE REFIERE A OTRA PERSONA. Y HAY QUE RECORDAR QUE EN TIEMPO PASADO, NO IMPORTA LA PERSONA, NO IMPORTA SI ME REFIERO A MÍ MISMO, O A OTRA PERSONA, DIGO SIEMPRE THAT, YA SEA LIKE THAT, O THAT IS HOW. Y AHORA YA SABEN CÓMO DECIR ASÍ EN INGLÉS. Y AHORA A LA CALLE A PRACTICAR. Y ESA ES NUESTRA CLASE DE HOY. EN LA SIGUENTE CLASE HABLAREMOS DE OTRAS FRASES EN LAS QUE SE USA ASÍ, COMO ASÍ ES, ASÍ QUE, AUN ASÍ, Y COMO ASÍ. ESPERO QUE HAYAN DISFRUTADO MUCHO DE ESTA CLASE. PARA APRENDER MÁS, PUEDEN ESA HACER CLICK EN CUALQUIERA DE LAS MINIATURAS QUE APARECEN EN LA PANTALLA. TAMBIÉN, SI NO SE HAN SUSCRITO TODAVÍA AL CANAL, PUES SUSCRÍBANSE PARA QUE NO PIERDAN NINGUNA CLASE. Y TAMBIÉN, SI ESTÁN INTERESADOS EN RECIBIR BENEFICIOS ADICIONALES, HAGAN CLICK DONDE DICE UNIRSE. NOS VEMOS EN LA SIGUIENTE.